Gracias. Buenas tardes. Bien, para Vox, el compromiso con las familias y con las políticas sociales dignas es algo que no solo se queda en discursos, como sí pasa en muchas ocasiones con los separatistas del Gobierno de la Generalitat, que, por cierto, no veo a ninguno hoy aquí presente y mucho menos al conseller de Derechos Sociales, que creo que, como mínimo, ya que se trata una moción de su ámbito, debería estar aquí presente. Bien, los datos del Gobierno demuestran que Cataluña es la única región de toda España que ha reducido en estos últimos 15 años el gasto por habitante en políticas sociales. El motivo es bien simple, porque mientras el resto de regiones, a veces con aciertos, aunque en la mayoría de casos con errores, intentaban mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, aquí estaban más preocupados por dinamitar la convivencia, las instituciones, con su golpe de Estado. Y Vox, ahí donde gobierna, sí cumple con sus compromisos sociales. Por ejemplo, en Castilla y León, se están aplicando distintas rebajas del IRPF, que supondrán un ahorro de más de 120 millones de euros para las familias solo en IRPF. La moción que hoy presentamos desde el Grupo Parlamentario de Vox está dividida en tres ejes principales de actuación. Y todas las medidas, todas las propuestas, tienen un denominador común, que es mejorar la vida de los catalanes, que a día de hoy está tan debilitada por las políticas del Gobierno. En primer lugar, consideramos que tiene una especial importancia empezar a destinar correctamente el dinero de las ayudas sociales. Y en este apartado proponemos suspender las ayudas sociales a todas aquellas personas que se encuentran en una situación irregular en España, ya que estas ayudas, como es de sentido común, pues deben estar destinadas a aquellos que han levantado nuestros barrios y que se han esforzado durante muchos años para sacar adelante a sus familias y que también han contribuido en el estado del bienestar. Y después también consideramos que hay que garantizar que todas aquellas personas que más lo necesitan tengan acceso a las ayudas sociales, prestando especial atención, pues a la infancia, a los ancianos, a las personas discapacitadas y a las familias numerosas. Después en esta moción encontrarán también otro apartado, que es el apartado de vivienda, porque las nefastas políticas de vivienda social han conseguido que cada día más familias se encuentren con problemas para acceder a una vivienda digna. Y las medidas presentadas pretenden promover la construcción de nueva vivienda mediante la lucha contra la ocupación, la reducción de trabas burocráticas, hacer frente a la regulación excesiva y el cada día mayor ya expolio fiscal. Y también consideramos que hay que poner fin a las indignas condiciones en las que algunos catalanes viven. Y aquí nos referimos sobre todo a aquellos hogares en los que habitan niños menores de edad, que habitan en viviendas con exposición a peligros medioambientales, hacinamiento y también pobreza energética. Y, en tercer lugar, encontrarán un bloque que está dedicado a familia e infancia, porque es muy preocupante que la Generalitat de Cataluña lleve años sin legislar a favor de las familias. Y, con el fin de revertir esta situación, creemos que son vitales una serie de medidas, entre ellas acabar con la principal barrera que tienen en la actualidad las familias para no utilizar el comedor escolar, que es por motivos económicos. Es por ello que presentamos que hay que garantizar de una vez por todas la gratuidad del comedor escolar. También pedimos que se establezca un nuevo sistema de ayudas directas destinadas a aquellos niños, pues que sus familias no pueden permitirse el lujo de adquirir los equipamientos ópticos necesarios para su visión. Y es que hay que recordar que en Cataluña tenemos más de 100.000 niños y adolescentes que sufren pobreza visual. Después también pedimos que se refuercen los centros de desarrollo infantil y de atención precoz en Cataluña. Y este sería un resumen, muy resumen, de nuestra iniciativa, que consta de 26 puntos y que he intentado sintetizar lo máximo posible. Pero, en definitiva, nosotros lo que queremos es que en Cataluña hayan unas buenas políticas sociales que sean dignas y que sean de calidad y que realmente mejoren las condiciones sociales y materiales de todos los catalanes. Y que les permita a los catalanes no tener que depender de su condición económica para poder tener garantizado una buena educación, una buena sanidad, un acceso a una vivienda digna y, en definitiva, a unos buenos servicios públicos. Y consideramos, además, que debería ser obligación del Gobierno de poder autoexigirse rigor a la hora de destinar los recursos públicos. Muchas gracias.